Pues aún con el retiro del subsidio federal a la gasolina, la tendencia en los precios del hidrocarburo puede estar a la baja. El académico de la Universidad Panamericana y miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Alejandro Rodríguez Magaño, explicó que bastó para que cayeran los precios del petróleo, tan solo el anuncio de Arabia Saudita de bajar su precio y elevar la producción del crudo en su guerra con Rusia, lo que se va a acentuar cuando se haga realidad y tarde o temprano repercutirá en los costos del combustible en México. Lo que menciona que este efecto que ocurrió esta semana, lo que lo detonó fue únicamente la especulación en falta que haga realidad Arabia Saudita, su amenaza cuando esto ocurra, se va a acentuar la caída de los precios del petróleo, y aún cuando el gobierno federal retira el subsidio a la gasolina, la tendencia del precio del hidrocarburo será a la baja. Y recordarles que tras el rompimiento de Arabia Saudita con Rusia, por su intención de crecer su participación en el mercado del crudo, el precio del petróleo cayó 22%, aunque la Secretaría de Hacienda, como les mencionaba, aclaró que no se recesaría en un abaratamiento de las gasolinas, debido a que dejarán de subsidiarla para poder recaudar más impuestos sociales sobre producción y servicios. Rodríguez Magaña consideró que aún con esa decisión del gobierno federal la tendencia será a bajar, en contraparte que corre el riesgo de recortes al presupuesto federal por la recaudación de los ingresos petroleros será menor, y esto obviamente en algún momento obligará a la federación a bajar su gasto público. Lo que dice el académico es que las gasolineras hacen contratos por un tiempo y actualmente los precios que vemos en los establecimientos están asegurados por un tiempo, pero una vez que se renueven esos contratos y se surtan nuevamente las situaciones de servicio con producto que tal vez fue refinado con un petróleo de un precio más barato, se va a notar al final esta tendencia a la baja en los precios, el previo que sea a mediano plazo no será de manera inmediata. Algunas gasolineras del área metropolitana de Guadalajara ya han sorprendido esta semana con la venta de litros de gasolina en 18 pesos, pero la mayoría de las estaciones, hay que decirlo, mantiene los precios en rangos de 19 a 21 pesos. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias Gina por esta información. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien, muy buenas tardes. Con nosotros continuamos con el espacio de la segunda emisión de Señal Informativa. Y ya con este último...